Mi Pago es a Chupaya Lugar querido, a orillas del salado, pucha yo digo Allí donde habitaba aquel cacique A Chupaya llamado, no hay quien lo achique A Chupaya querido, te represento Lugar donde he nacido, te llevo adentro Ese suelo que piso, entre los yuyos Lo piso despacito, con mucho orgullo Laraira, lararaira, mía la suerte En mi pecho te llevo, hasta la muerte Gente de brazos abiertos, que los reciben Allí son muy cordiales, no hay quien lo esquive Chiquita es mi querencia, que suerte tengo La herencia de mi padre, que aún mantengo A Chupaya querido, te represento Lugar donde he nacido, te llevo adentro Ese suelo que piso, entre los yuyos Lo piso despacito, con mucho orgullo Laraira, lararaira, mía la suerte En mi pecho te llevo, hasta la muerte Lugar donde he nacido, te llevo adentro Gracias se me han subido, hasta la comida Gracias. Gracias.